Fueron asegurados Juan Carlos M., Graciela M., Diego Adrián M., a través de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto ante el secuestro de una mujer de 65 años de edad. El 23 de enero del 2018, la víctima originaria y vecina del estado de Tabasco, alrededor de las 11 horas, llegaba a una estética de la colonia nueva Antequera, en Puebla capital, cuando sujetos desconocidos ingresaron al lugar para amagarla con armas de fuego y llevándose a la Privada de la Libertad a borde de un vehículo Renault. El normal táctico de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto implementó un operativo en un motel utilizado como casa de seguridad, ubicado en el kilómetro 4 más 150 de la carretera federal Amozoc Oriental, donde fue a rescatar a la víctima de forma ilesa.